Santos Laguna logró una sorpresiva victoria frente a Mazatlán, lo que les permitió clasificar al repechaje dentro de los ocho primeros de la tabla, a pesar del gran logro. El técnico Guillermo Almada reconoció que su platilla está limitada para buscar el título de la Liga MX. No me gusta tener falsas modestias, creo que los favoritos son otros por la cantidad de jugadores, pero nosotros no nos vamos a resignar, comentó el estratega uruguayo en conferencia de prensa. Sin embargo, el timonel de los guerreros apuntó que sus pupilos no bajarán los brazos y buscarán llegar lo más lejos posible. Vamos a pelear hasta la última gota de sudor dentro de la cancha y vamos a dejar la vida deportiva para intentar enaltecer el nombre de Santos Laguna y de llegar a lo máximo, sentenció. Estoy convencido que los futbolistas tienen un hambre enorme de salir adelante, que es importante, y esas cosas en llave definitoria son decisivas. Sobre el encuentro, el charruano toque la goleada sobre los sinaloenses, les dejó un buen sabor de boca. Es muy merecido por lo que hicimos en el torneo, a pesar de muchas dificultades que nos encontramos como la pandemia, que nos golpeó muchísimo y nos sigue golpeando, detalló. Logramos una victoria merecida ante un rival que dignificó nuestro triunfo, porque fue complicado y difícil. Más allá de unas correcciones que hicimos en el entretiempo, encontramos los caminos de gol, dijo Almada. A su vez, aclaró que tuvo que hacer un jalón de orejas al medio tiempo. Esto porque los cuatro goles cayeron hasta la segunda mitad del partido, donde se notó un cambio sustancial en el estilo de juego de los locales. Hicimos algunos ajustes, algunas variantes, jalamos un poco las orejas en algunas cosas, y los jugadores salieron con una actitud espectacular. El mérito es pura y excesivamente de ellos, porque son los protagonistas, explicó. El sudamericano aseguró que está conforme con la recta final que tuvo su equipo, pues lograron superar los últimos lugares de la tabla y calificar a la repesca en octavo lugar. Por el esfuerzo y el compromiso de los jugadores de seguir luchando, para darles alegría a nuestra afición, realmente es muy confortante el cierre del campeonato, aseveró. Y es que a mediados del certamen, Santos Laguna estaba fuera de la zona de calificación. No obstante, lograron sumar cinco victorias, un empate y una derrota en los últimos siete partidos de la temporada regular. Estos resultados le permitieron a los de la comarca recibir a sus rivales en el Estadio Corona, en las series de repechaje. Ahora se medirán contra Pachuca, quien determinó el noveno lugar en la clasificación. Sobre este encuentro, Almada señaló que los todos serán un rival durísimo. Los partidos con ellos son muy dinámicos, muy cerrados, tienen una gran plantilla. A pesar del brote de coronavirus que tuvo la plantilla de Pachuca, el entrenador verde y blanco subrayó que hay bastante tiempo para este partido. Van a ser 15 días donde vamos a seguir trabajando y ellos intentarán hacer lo mismo. Va a ser un partido definitorio, una final y ojalá lo sigamos tomando de esta manera como lo tomamos hoy. Concluyó.